Jesús murió en la cruz el viernes, el sexto día de la semana, el día de la preparación, que es el día anterior al sábado. Luego fue llevado a un sepulcro. José de Arimatea y Nicodemo fueron a ver a Pilato y como tenían medios e influencia, pudieron conseguir que el cuerpo de Jesús recibiera una sepultura digna, en lugar de recibir el trato destinado a los peores criminales. Lucas 23, 50 al 56, señala que era el día de la preparación, así que estaba por llegar el sábado. Como no tuvieron tiempo de preparar completamente el cuerpo de Jesús, se fueron a casa con la intención de regresar el primer día de la semana. Incluso en su muerte, Jesús descansó el sábado, y así, tanto Jesús como sus seguidores mostraron la importancia del sábado. Fue llevado a un lugar que hoy conocemos como la tumba del huerto. Esta tumba que está detrás de mí se descubrió hacia finales del siglo XIX. Muchos creyentes y eruditos creen que es el lugar donde Jesús descansó. Los soldados montaron guardia. Por un tiempo, parecía que por fin se habían librado de Jesús. Sin embargo, como dice el texto, Jesús iba a descansar por un tiempo, pero no para siempre. Mientras tanto, sus discípulos estaban desconsolados. Sus esperanzas en el reinado terrenal de Jesús se habían truncado. Gran parte del Nuevo Testamento se centra en demostrar la divinidad de Jesús por su resurrección de entre los muertos. Como dice la canción, Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Al igual que la muerte de Jesús, su resurrección estuvo marcada por un terremoto. Los soldados que estaban de guardia fueron testigos de este acontecimiento. Vieron rodar la piedra, bajar a los ángeles y a Jesús saliendo del sepulcro. Con convicción en su corazón y la noticia en sus labios, fueron a contarlo a los sacerdotes. Estos les sobornaron y les convencieron para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras dormían. No era posible acallar esta gran verdad. El domingo por la mañana, María fue la primera en venir aquí. Y al ver la piedra quitada, fue a donde estaban los discípulos y les dijo que Jesús no estaba en la tumba. Entonces Pedro y Juan fueron con ella corriendo hasta la tumba. Vieron que lo que contaba era cierto. Y luego se marcharon. María, sin embargo, desconsolada, se quedó un rato más. Entonces vio a dos ángeles que le preguntaron por qué lloraba. A lo que ella contestó que se habían llevado el cuerpo de Jesús y no sabía dónde estaba. En este momento apareció Jesús y le dijo, María. Ella respondió, Rabí, que significa maestro. Jesús le pidió que avisara a los demás y a Pedro que había resucitado. Menciona específicamente a Pedro porque sabe lo mal que se siente por haberle negado y quiere que sepa que le ha perdonado. Llena de alegría, María se apresuró a encontrarse con los discípulos. Esta vez traía la buena noticia de la resurrección. Era demasiado bueno para ser cierto. Sus esperanzas y sueños se habían desvanecido en el Calvario y ahora, tan solo dos días después, él había resucitado. El concepto de resurrección es increíblemente difícil de entender, aunque deseaban creer en ello. Jesús había hecho muchos milagros, así que seguramente esto también sería posible. Jesús es diferente a los demás dioses, pero la resurrección es lo que más le distingue de todos ellos. ¿Los dioses que se veneran en otras religiones son objetos inanimados o están muertos? Jesús es diferente porque la tumba no pudo encadenarle. La muerte no tuvo poder y el sepulcro no pudo vencer. Nuestra fe hoy tiene sentido porque Jesús ha resucitado. Antes de que Pedro le negara, le dijo, Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hoy servimos a un Salvador resucitado. Vive para interceder por nosotros, y un día vendrá de nuevo y nos llevará al cielo. Entreguémosle nuestro corazón. Aceptemos su don de la salvación, y vivamos con él por la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!